¡Gracias por ver! Leyendo un libro estaba y me sentí aburrido De pronto una llamada que era de mi novia y me dijo con crueldad Ya no tenemos nada y me partió el alma Pues yo no me esperaba que un amor tan grande se fuera a terminar Y me dejó después de que la amaba Después de que le daba toda mi pasión Y me dejó la vida vuelta a nada Pensé que le importaba que yo era su amor Que era su amor Ya no me importa nada Que me digas adiós Porque ya tengo otra Que con sus dulces besos me alegra el corazón De ti ya ni me acuerdo Ya pasaste a la historia Solo quedan escombros Cenizas del pasado Que hubo entre los dos Y me dejó Después de que la amaba Después de que le daba toda mi pasión Y me dejó Y me dejó La vida vuelta a nada Pensé que le importaba que yo era su amor Que era su amor Y me dejó Y me dejó Después de que la amaba Después de que le daba toda mi pasión Y me dejó La vida vuelta a nada Pensé que le importaba que yo era su amor Que era su amor